¡Buenas gente! Hoy volvemos a Far Cry 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver, hemos llegado. Mata a los piratas y hazte con su camioneta. Pero aquí también hay piratas. Vale, hemos soltado a la fiera. Supongo que se encargará de los piratas que queden. De los que he visto y de los que no. Voy a intentar pillar la camioneta sin matarlo. Pero no prometo nada, porque si viene a por mí... Ahí te quedas. ¡Eres libre! Supongo que podríamos ir a por alguna torre. Pero vamos a ir al objetivo directamente. Pueblo de Thurston El pueblo de Thurston es un bastión de los corsarios. A altas horas de la madrugada, cuando los mercenarios de Hoyt se sienten solos, podrás oírles disfrutar del dubstep en sus grandes radiocasetes. Porque solo los chicos malos oyen dubstep. En el Crazy Cock. Aquí es donde nos ha dicho que teníamos que silbar el himno americano. ¡Hostia puta! El Crazy Cock existe. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Birra? ¡Sí! Busco a un amigo. Un corsario llamado Sam. Solo conozco a un Sam. En la parte de atrás se suele jugar al póker. Sobre todo, Corsarios de Hoyt. Puedes intentar que te inviten a la partida. Busca a Sam en el bar Crazy Cock. Habla con el Corsario. Vale, pues ha sido fácil, ¿no? Vale, pues ha sido fácil, ¿no? No tengo ni puñetera idea de póker. No tengo ni puñetera idea de póker. Mano completada. Así se hace. Pero no quiero empezar una nueva mano Quiero hablar con el puto Me aburre esta mierda Me retiro ¿Ya? ¿Querras que siga jugando, Carl? ¿Querras que subamos las apuestas? No, no, Sam Solo preguntaba Good Vale, pues No, yo también lo dejo Tenemos a Sam No hay devoluciones Tenemos a Sam Que era lo que queríamos Hostia, se han desaparecido Son ninjas en vez de mercenarios No he entrado por aquí ¿Para quién trabajas? Willis Me envía ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa No sé de él desde hace años Está bien Supongo Los Los A ver si nos pone en situación ¿Dónde ha ido? Encuentra a Sam Y pregúntale por Hoyt Bueno, de momento Iremos así a ciegas ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado Engañarles es tan fácil Todos creen que soy muy malo por ser alemán Me asentieron Por mi acento Siéntate Bueno ¿Cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt ¡Scheise! Espera Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte Hoyt Quiere hacerte Milch Tuka Esto no va a ser fácil Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos Atacan a Hoyt Ha instalado defensas Debemos Sabotear su organización No será inútil matarlo Al menos Hoyt Aún no sabe qué pinta tienes Pero sí que sabe de esto ¿Tienes alguna idea? No, 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 no Todavía Edelicht Debes alistarte con los corsarios No, sin discusiones Es una operación para dos Y te necesito dentro Lo primero es lo primero Debes paresarlo ¿Cómo? Robaremos un uniforme Los novatos Llegan y son recibidos junto a los muelles Busca un recluta Róbale sus cosas Y haz desaparecer su cuerpo Luego llámame por esta frecuencia Pues va a tocar alistarse a los mercenarios ¿Hola? Jason ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí Casi has alcanzado el final de la senda Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu Todos los Tatau Todos los Tatau serán tuyos Si sobrevives Te lo garantizo Lo sabía Jason Para alcanzar el centro debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan Solo deben quedar Citra y la senda Sé lo que me hago Suerte Vale Ahora nos vamos a alistar entonces Podríamos ir a por esa torre de radio Y empezar ya a desbloquear partes de la isla Que sería lo que toca Bueno al menos estos son llanuras Se ha acabado el viaje Gracias por el vehículo compañeros Vamos a esa torre de radio No se van a rendir tan fácilmente Alarma montada ¿Alguien más? ¿Pero qué? Bien Esta vez hemos llegado aquí sin que nos sigan patrullas Por lo tanto podemos subir tranquilos a la torre Y tener un poquito más de visión Saber exactamente que hay en esta zona Porque ahora mismo Vamos a ciegas Y no es eso muy recomendable la verdad Venga tío Vale No es esto tan fácil como parece Porque a ver Llegamos aquí Y subimos por aquí Esto lo tenemos claro El siguiente paso no tanto O si Ahí Vale Ahora por aquí ¿Y ahora qué? Vale Vale por aquí Por aquí Y escalamos Las torres de los piratas Estaban hechas mierda Pero Esta no se queda atrás No se queda atrás Vale Vale entonces tenemos ya una parte del mapa explorada Y aquí es a donde tenemos que llegar Tenemos gratis en las tiendas Un Una pistola Ahí está Abrimos para caídas Es un encargo de entrega Pero vamos primero Por la misión principal Porque si conseguimos un traje de mercenario En teoría deberíamos poder movernos con bastante libertad Muy bien Muy 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 bien Después de un mensajito de error Volvemos para allá Nos pondría en alerta No me pagan bastante Para esta mierda No puedo saltar al perro No puedo matar a nadie Los pondría en alerta No puedo saltar al tenote, muy arriesgado Crees que miento, pero es verdad No creo que mientas, creo que te equivocas, Mike Ya verás, el tiempo está de mi lado, me dará la razón Todos son tus amigos Tú me estás diciendo que no Solo digo que te equivocas No puedo matar a nadie, los pondría en alerta Este puto calor Tomaría algo fresquito Al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios Vale El pavo este se sienta Así que vamos a aprovechar Tengo que mandar dinero a casa con la próxima Para tirar por aquí Ahora este pintamona se va a quedar ahí quieto Ahí está, lo distraemos Y arrancamos Y a partir de aquí Vale, este tío ahí no nos va a dejar pasar Así que Tengo que mandar dinero a casa ¿Qué es eso? Un pequeño ruido que va a investigar Y aprovechamos y pasamos Joder, ¿por qué tengo que dormir en esto? Muchísimas Arena y agua, arena y agua ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Punto a barro Vale, acércate a la entrada del muelle Esto está lleno hasta arriba de piratas Bueno, de piratas De corsarios, como les llaman Mercenarios en realidad Y aquí vamos a ver ¿Qué nos espera? ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Punto a barro Buscar una ruta alternativa al muelle La tenemos Sube al barco de Hoyt A ver si no me fracasa la misión Por tirarme al agua Vale Nos damos un pequeño chapuzón Que nos permita ir entonces En plan sigiloso el barco Tenemos que pasar Como que acabamos de llegar en este barco Para que no sospechen de nosotros Las mangas tapan los tatuajes Sam, estoy listo Aquí dice que el tipo se llama Foster ¿Cómo debo actuar? Como un Foster Recuerda Créetelo Debes creerte tu propia mentira Uniforme de corsario Ahora llevas un uniforme de corsario Los corsarios no te atacarán A menos que los provoques Me gusta como suena eso Deja que el oficial corsario Escanee tu identificación Hoyt va a inspeccionar a sus nuevos reclutas Todo el mundo en fila para inspección ¡A revista! Al menos hace sol ¿Cómo va la cosa? ¡Avanzad! Muy bien Vamos, vamos, vamos Andando ¿Tú ya estás? Vale, otro Bien, Foster ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz Su imperio se está cayendo a trozos Sus chicos hacen dinero a manos llenas Saquemos tajada ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones Ahora es un puto buffet Pero no va a durar siempre Así que come Claro que sí Vale Ve a oír el discurso Ya sabes lo que necesito Una buena cama Como le digas algo de esto a alguien Serás un puto cadáver ¿Cómo va la cosa? ¡Ocúpate de tus asuntos! Ah, mis nuevos y relucientes empleados No voy a mentiros Estamos aquí por la pasta Pero es la felicidad de mi gente Lo que me motiva cada mañana Mi padre Putos bichos Descanse en paz Eran minero Se levantaba al amanecer Se fumaba un cigarrillo Y bajaba a las entrañas de la tierra Para ese hombre Maravilloso Maravilloso La empresa era Dios Yo doy esa misma importancia A mi humilde negocio Y espero lo mismo De vosotros Bien La empresa solo tiene Tres reglas Primero Proteged el producto Follaroslas Pero no las jodáis Segundo Matad a cualquier nativo Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas Cosaso en el horno Hasta que vuestra piel cruja Como la de un pollo Vale Otra cosa Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida ¿Sabes lo que tienes con arena y... ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido El especial de este mes Una isla propia Por la cabeza De Jason Brody Un jefe duro ¿Qué pasa? Usa la barca Para salir del cenote Pasamos por aquí Como si nada Y nos vamos Bueno, oficialmente Pertenecemos a los corsarios Sam, acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte entre los corsarios Pero que no te vean haciendo nada sospechoso Como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar Haz bien tu papel Uno de los hombres de Hoyt Me ha dado una idea Hay un grupo de traidores Hay un grupo de traidores que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Ah, sí La maniobra 3D Buena elección Sería más rápido matar a Jason Brody Pero eso está descartado ¡Ja, ja! He estado vigilando a los traidores desde dentro Hay tres capitanes entre ellos Creo Que uno de ellos quizá lleve encima Una lista de los conspiradores Mátalo Consigue la lista Y yo me aseguraré De que Hoyt sepa lo buen soldado que eres ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas Bueno, tenemos una nueva misión principal Pero ahora lo importante es empezar a Explorar esta isla, ¿no? Deberíamos, bueno Vamos a ir bordeando la costa Hasta que veamos La torre de radio más cercana Y a partir de aquí Sí que deberíamos empezar a hacer Misiones secundarias Y a despejar campamentos Hay nuevas armas en las tiendas Las acabaríamos desbloqueando Al... Al hacernos con torres de radio La más cercana debe de... Sí, es esa A ver si esto es un río Y me permite internarme ahí Bien profundo hasta allí Eso sería un lujo Cuanto más cerca me deje Mejor Y ahí ya empezamos Con las misiones de entrega Con las secundarias Despejando campamentos Y demás Debería pasarme también Por una tienda Pero... Eso lo haremos En cuanto despeje El primer campamento No creo que nos deje Más cerca que esto Así que... Vamos para allá ¿Qué coño tienen ahí montado? Vaya, parece que los controles Van a ser algo habitual Los controles de carretera Nos acercamos a pie Mismamente a esa torre Para explorar la zona Para explorar la zona Alrededor Y luego empecemos a organizarnos Para despejar campamentos Si no me falla la memoria En esta isla Deberíamos poder adquirir El rifle Un rifle de francotirador Lo suficientemente potente Como para reventar A los blindados ¿Veis? Me ignoran Porque soy uno de ellos Lo cual nos va a facilitar Enormemente el trabajo Vale, escalamos Estos tíos No han hecho ya El recorrido No tienen mucho que hacer No tiene pinta Que estas patrullas Tengan mucho que hacer Pues vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y... ¡Nos vemos en el siguiente!